¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con los leaks, como bien sabéis continuamos con las filtraciones, hoy tenemos más cositas interesantes y de cosas nuevas como son los Pokémon Bosses, que son los equivalentes a esos Pokémon Alphas que había en Pokémon Leyendas Arteus. Así que, si no te quieres spoilear, ya sabes lo que tienes que hacer y si no, vamos a darle caña. Compañeros, lo primero que os tenía que traer es este increíble fanart de nuestro amigo Rai, de lo que sería la posible evolución final de Smolif. Fijaos, lo ha llamado Olympian y obviamente es una waifu, ya se dijo, Goku dijo que era como una waifu y lo ha clavado hermanos, ojalá sea así este pedazo de Pokémon, me flipa. Pero claro, miedo me dan los memes que se puedan hacer, porque es que... No quiero abrir Google y buscar el nombre de este Pokémon, porque va a ser una locura. Pero ojo, si esto os gusta, vais a flipar con la versión Shiny. Aquí la tenéis, madre. Es como si fueran aceitunas negras hermanos, lo que sería la trenza... Es que el diseño, el diseño es una sacada, dejadme en comentarios que os parece, pero me parece brutal. Planta lucha, como ya se dijo, increíble, de verdad. Rai, mis dioses hermanos, haz más fanarts, por favor, yo te lo recomiendo. Y ahora sí, vamos con los leaks con nuestro amigo Porilix. Cambiamos un poquito porque nos ha resumido muy bien lo que ha filtrado Q y lo que ha filtrado KK. Ahora, básicamente, Q nos ha dicho que el Pokémon Moneda es difícil de conseguir. Que no es como un Spiritomb en Leyendas Arceus, básicamente lo mismo. Por tanto, pues habrá que recolectar monedas por toda la región de Paldea y tardaremos un rato largo, ¿ok? Así que, bueno, pues no será el típico Pokémon que puedas llevar en tu equipo fácilmente. Luego, lo del número de Pokémon de líneas diferentes ya lo vimos en el vídeo anterior. KK también, pues nos dice cuántos Pokémon nuevos hay entre 103 y 106, me parece bien. Y nos dice que Morelul no está en el juego. Hombre, a mí no me ha cambiado la vida esto, la verdad. No es un Pokémon que me importe mucho, sinceramente. Pero esto sí me importa. La evolución final de Esprigatito no utiliza la varita mágica o el yo-yo que vimos en el vídeo anterior. A ver, si no habéis visto el vídeo anterior, hermanos, os lo dejo por aquí, que es importante verlos todos, porque todas las filtraciones van hiladas, ¿vale? Luego nos dice que no va a liquear durante toda esta semana, desde hoy hasta el día 21. Por tanto, esta semana veréis seguramente en el canal contenido diferente, variado, de otras cositas, no solo filtraciones. Pero mientras haya filtraciones, compañeros, pues ¿qué le vamos a hacer? Continuar. Seguimos con Centro Leaks, y en este caso nos dice que el nuevo Pokémon Gusano y el Pokémon Cangrejo son los dos bosses. Ojito con los bosses. Los bosses en este juego no van a ser como los alfas de Leyendas Arceus, sino que van a ser un poquito más importantes, parece. Con cinemática, con presencia más única, por decirlo de alguna manera. Porque es que en Leyendas Arceus había un alfa cada 10 metros, y en este caso parece que no, que va a ser un poquito más exclusivo, creo, creo. Y ojo, como bien pone aquí abajo, lo tenéis, que el Pokémon Pájaro Regional es tipo eléctrico, esto ya lo sabíamos, y es una gaviota, ¿vale? Interesante. Wingull, explicado, hermano, o sea, una gaviota eléctrica y una gaviota agua, o sea, lo siento hermano, has tenido días mejores. Y el bicho regional es un saltamontes o un grillo. ¿What? O sea, vuelve a Cricketune, ya teníamos a Cricketune, que era básicamente eso, lo mismo, un grillo. Y no sé si será más un saltamontes que un grillo, pero bueno, pone esto, pues será una mezcla, hermano, que es más o menos lo mismo. Y ojo, le preguntan, ¿el pájaro es eléctrico y agua? Este chico no va muy bien dirigido, porque lo del pájaro se le ha olvidado. Y dice, no, es normal volador, y termina siendo eléctrico volador. Más o menos como lo que le pasa a Talonflame, que termina siendo fuego, y al principio no lo es, pues un poco más de lo mismo. Continuamos y vamos a analizar un tuit de lo que sería el equipo Pokémon que quiere llevar Riddler Q en su aventura. Básicamente ha dicho, lo ha traducido porque lo ha puesto como en catacanas aquí, dichos un poco raros, y ha dicho, quiere llevar al pato, que es obviamente el starter, ¿vale? Al gato y al cocodrilo. Quiere llevar a los tres starters. No sé si es que el juego te permite conseguirlos, o que se los va a transferir... No lo sé, hermanos, yo digo lo que ha dicho este hombre. Que quiere llevar el Pokémon Motor, el del coche que vimos el otro día, el fanart superguapo, el Pokémon Sal Roca, que yo creo que es el Pokémon Flor de Sal que vimos ayer, y el, bueno, el que ya ha salido oficial, el perro con forma de pan, ¿vale? Que es el que, bueno, pues ya sabe cuál, no me acuerdo ni del nombre, porque es que es un nombre bastante extraño, sinceramente. Curioso equipo, curioso equipo. Tengo ganas de ver estos Pokémon porque si los ha elegido, seguramente sea por algo, ya no sé si por sus habilidades competitivas o por su diseño. Tengo ganas de que esos Pokémon se oficialicen con las evoluciones finales y todo el asunto. Seguimos con nuestro amigo Riddler Q, que, ojito a esto, esto es un detalle que he visto por ahí en una conversación que tenía que me ha llamado la atención. Están hablando de los RFakes, ¿vale? Y dice, no hay un término oficial en el juego para estos Pokémon. O sea, no son formas que alguien haya dicho, oye, las vamos a llamar así. No, básicamente son chistes o memes. Incluso en la descripción de la Pokédex se ríe de los entrenadores que los capturan. ¿What? Esto me ha dejado loco. O sea, es que no son un tipo de Pokémon, son bromas de Pokémon Company. O sea, yo estoy también deseando verlo. ¡Qué locura, hermanos! ¡Qué locura! Y me hace gracia, o sea, a mí me hace bastante gracia. Me gusta que hagan estas tonterías, no sé. Es que me gusta. Seguimos, y nos dice que hay una forma fake de una medusa, jelly es medusa, me parece, que se puede comer, lo voy a traducir para que lo veáis, que es comestible y deliciosa, e incluso es un ingrediente en las cocinas populares de Titán. ¿Cómo? Pero si en España no se come medusa. Gelatina es porque también Jelly significa eso, ¿vale? Pero yo entiendo que se refiere a una medusa, porque Jellyfish es medusa. Bueno, igual no sé, no sé, yo aquí lo dejo y vosotros lo procesáis, ¿vale, hermanos? Pero es comida del juego, el Pokémon R-Fake medusa. Ok, seguimos. Parece ser que se han filtrado, que se han mostrado los jefes del lago, el par de jefes del lago. Este tuit no lo he entendido. Yo os lo pongo porque quiero que veáis que este hombre está un poco loco, pero no lo he entendido. Hay jefes del lago, un poco como Mespirit y todos estos. Entiendo que se refiere a los bosses estos con cinemática, Pokémon, Tochos y tal, y que se han dado pistas de ellos. No sé cuáles son, sinceramente. Y terminamos con el último acertijo de nuestro amigo Riddler, que tiene que ver con los legendarios menores. Fijaos, nos puso este tuit hace un tiempo, donde nos dijo que deberíamos aprender el sistema Pinyin chino si queríamos poder leer el nombre de los sublegendarios. Obviamente no vamos a aprender chino, hermano. O sea, te has quedado un poquito atrás. Y entonces tuiteó esto un poco más tarde, ¿vale? Lo recuerdo por si no os acordáis que esto significaba que estaba basado en dragones. El dragón de la perra blanca, el dragón amarillo, el gran, gran, dragón grande, grande, el dragón negro y que esto pues eran los cuatro dragones como los cuatro ríos de China. De hecho, teníamos hasta las localizaciones posibles en el mapa. O sea, era una absoluta locura como todo estaba encajando las piezas. Pero hay más información, hermanos. Nuestro amigo SoulSilverArt ha resumido todo esto. Hay mucho texto, ¿vale? Así que no os lo voy a mostrar todo. Pero el resumen de todo esto es que Riddler tuiteó todo esto de aquí. Primero tuiteó Juju y dijo, este es el de fuego. Y luego tuiteó Dinglu, que este es el de tierra. Y diréis, ¿qué coño es Juju y qué es Dinglu? Pues son katakanas, creo que chinos, del sistema Pinging este que nos dijo básicamente. Y si los investigamos un poco, nuestro amigo SoulSilver ha dicho que Juju puede significar fish, pez. Y que puede ser que sea un pez siniestro fuego. Me parece una locura. Un pez siniestro fuego a mí me explota la cabeza porque el fuego y los peces no son muy compatibles. Y encima con un dragón, ya no sé cuánto... Siniestro, fuego, dragón y agua, todo junto. Increíble, o sea, es una locura. Luego, Dinglu. Parece ser que Lu significa reno, ¿vale? Tierra estaba emparejado con esto. Por lo tanto, sería un reno tierra siniestro. Ok, el primero un pez fuego siniestro. El otro un reno tierra siniestro. Te lo puedo comprar. El siguiente sería este de aquí, que tuiteó Riddler. Tuiteó Yan Bao. Y este sería el de hielo, ¿vale? Traducido esto es hielo. Y Bao significa leopardo. Puede significar leopardo. Y de hecho, la palabra Yan, la primera parte, puede significar espada. Que en chino parece ser que el dientes de sable se llama dientes de espada. Así que podría ser un dientes de sable de tipo hielo siniestro. Menuda locura. O un leopardo, como ha dicho aquí al principio. Podría ser. Quedaos con estas ideas porque, ojito, que como sea al final nos vamos a reír bastante. Y el último sería Yan Gu. Lo tuiteó esto, Yan Gu, con otros catacanas que quieren decir planta. Y Gu significa Snail, que sería como caracol, ¿vale? O babosa. Caracol o babosa. Y bueno, pues sería una babosa de tipo planta siniestro. Lo cual sí que pega un poco más. Porque babosa o caracol, pues con las plantas me sirve. El que menos me cuadra es el pez. El primero de todos. El pez fuego siniestro. Pero es el que más ganas tengo de ver. Sinceramente. Os lo digo, ¿eh? Totalmente. Y hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Si os ha molado, reventad el botón de like y suscribiros, hermanos. Que es gratis. Que casi el 90% de la gente que me ve no se suscribe. Y eso no puede ser. Y hermanos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.